Un desfile cívico sin la presencia del alcalde Donny Fernández. El alcalde está justamente en reuniones con autoridades nacionales e internacionales. Sabemos que en este tiempo, en esta fecha, tenemos distintas visitas. Él no tarda en llegar, va a estar justamente presente en este desfile. Pero también tenemos que, como somos hospitalarios, tenemos que atender bien a nuestros invitados. Invitados, como les dije, que vienen del interior y del exterior del país. Porque hoy Santa Cruz se convierte en una ventana de Bolivia para el mundo. ¿Cómo se toma como autoridad los actos protocolares paralelos? Ayer fue de la universidad, ahora de la alcalía y mañana de la gobernación. ¿Cómo se toma eso? Nosotros respetamos la institucionalidad. Sabemos que Santa Cruz es grande. Hay muchas instituciones vivas. Los grupos sociales, las juntas vecinales, las empresas privadas, también las empresas públicas. Entonces, nosotros respetamos que cada uno, y más bien aplaudimos, que cada uno haga sentir su fervor cívico en esta fecha. Porque eso es lo mínimo que se merece esta tierra. Festejarla de esta forma, rendirle homenaje a todos los mártires que lucharon por que esta tierra sea hoy lo que es. ¡Gracias! ¡Gracias!